Bueno, vamos a empezar la primera clase porque en el domingo yo tenía un profesor de alfa en el colegio, un profesor francés que se llama León Pumbu, y siempre enseñaba los ejercicios más difíciles los días en que estaba nublado y era inflado un poquito, eso no entendía completamente de la clase. De hecho todos nos miramos en el espléndido, en la ciudad de la película, que fue bien para los 18 años, que creo que todo el mundo que quiere menos de 18 quiere ver. Y después de que grababa el examen, León Pumbu daba un ejercicio que había explicado los días de lluvia, donde se daban el día de cuatro gatos. Dicían que lo vimos esto por ahí, y decíamos, lo vimos, ahí lo vimos esto. Y decía, se ha dado el día de la lluvia seca. Hoy vamos a empezar a hablar de un movimiento que surgió en los años 60 en América Latina y que en general se lo ha denominado en el nombre de un término comercial, el boom. No sé por qué hay la tendencia de usar siempre palabras en inglés, en español, en América Latina, y los peores son los españoles. Boom es un término en inglés que significa auge, un estallido, una explosión de un gran éxito comercial. De hecho, la literatura de García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes, Maraglosa, fue un gran éxito comercial. Y se unieron a ese fenómeno muchos factores, de los que vamos a hablar después. Pero no eran los únicos autores, tenían precursores muy importantes. Y la denominación ha sido muy criticada, pero se mantiene. Y no solamente se habla de boom como algo ya canónico, algo establecido, sino también de post-boom. Es decir, parte de la narrativa surgía 20 años después, en los 80, sería después del boom. Entonces se usa esta denominación de post-boom. Ambos términos son espantosos. El uno de por sí es un anglicismo y el otro es un neologismo construido por el prefijo post y el mismo anglicismo estético. Acá lo que nos interesa es el contenido estético de este periodo, de este movimiento de estos autores. Este movimiento tuvo precursores, grandes escritores, que participaron con elementos, con una obra que tiene elementos oníricos y con elementos míticos. ¿Qué significa algo onírico? ¿Quién sabe qué significa onírico? Todo conectado en el mundo. Lo onírico es algo vinculado con el sueño. Pero no es la sueñoliencia, no la gana de dormir, sino los sueños que uno sueña de noche o de cualquier momento, en el que le aparecen personajes fantásticos, ¿verdad? Incluso hechos inverosibles. Algo inspirado en el sueño es algo onírico. Y mítico. ¿Qué significa mítico? Este valor no viene del mito, la palabra griega que significa cuento, una pequeña historia. Pero con el tiempo se ha transformado en una alusión a creencias ancestrales, muchas veces sin ningún fundamento en la realidad. Mi mito es, por lo tanto, una invención, una creación colectiva de algo fantástico. Entonces, lo que tiene en común lo onírico y lo mítico es la fantasía. La fantasía del sueño, que uno sueña, es algo onírico. Y la fantasía del bombero, por ejemplo, de Enriquecilla Terés, la creación colectiva es algo que los niños creen y algunos grandes que tienen, y los niños mentales también, como muchos paraguantes, para que ya conocemos. Algunos representantes que son de más edad que los grandes autores del boom fueron Jorge Luis Borges, un argentino, autor de un libro precursor en muchos aspectos, que se llama Ficciones, una colección de cuentos, aparecido en 1944. El cuento más importante de ese libro se llama El Sur, que fue explicado por la profesora Lea en la clase pasada, hace 15 días. Y tienen el texto ustedes en la colección de bojas que seguramente están coleccionando ahí para la clase, siempre para repasar. Otro editor que publicó un poquito después su libro El Reino de este Mundo, en 1949, es Alejo Carpentier. Él era el hijo de un francés y de una rusa. Y el francés estaba enamorado de Latinoamérica y se mudaba a vivir a Cuba y vivió también en Venezuela. Luego, cuando vino la Revolución Cubana de Fidel Castro, él se adhirió a ella y el gobierno cubano lo nombró agregado cultural en París, en la embajada de Cuba, en Francia. Y ahí vivió gran parte de su vida y produjo también obras importantes. El reino de este mundo tiene como protagonista un esclavo, cuyo de Haití, se llama Tinoel, cuyo dueño se arruina, queda sin un peso, porque le da por el juego, hay muchos otros vicios. Así que Tinoel queda sin amo, queda libre, se muda un tiempo a vivir a las otras islas de la región. Después vuelve a Haití, donde participa en la Revolución de la Independencia. Pero lo peculiar de este personaje es que Tinoel aprende a convertirse en ciertos animales. Se convierte, por ejemplo, en lobo, o se convierte en pájaro. O sea, es el elemento fantástico. Está presente en toda la obra de Carbantier, pero de una forma, a todo el mundo no le llaman atenciones, es como si fuera algo cotidiano. Y esa es la clave del reino mágico, justamente. Presentar algo fantástico, pero como si fuera algo normal, la vida normal de cualquiera. Porque la fantasía existió siempre en la literatura. Antes de la Edad Media, antes de Grecia y de Roma, de la cultura de Ateniens, ya existían cuentos. Hay testigos de eso, hay texto incluso. Pero una cosa era lo real y otra cosa era lo fantástico. El cuentito fantástico o la narración realista. Pero el realismo mágico mezcla de dos, o sea, como si lo fantástico fuera lo más natural del mundo. Esa fue una pregunta que quiero hacer. Yo, por ejemplo, cuando uno ve el género fantástico, que también ahí de repente pone o habla, o sea, ¿cómo es la diferencia? Aquí ya lo ve llamada, cuando lo voy a preguntar, o he visto, le veo algo que siempre uno ve siempre por usar el Walt Disney, pero el batón y el Bacón. Llevo Vox de Tronos, por ejemplo, que Yo no conozco esa serie, pero la literatura mundial, como Harry Potter, por ejemplo, otras series también muy populares, han recibido la lección de la narrativa latinoamericana y se dieron cuenta que esta mezcla de realismo y mafia es muy tentable. Lo trae mucho al público, es algo novedoso. Pero en trabajo, eso es lo que quiero saber, ¿sería que Lo Fantástico tiene rasgo de realismo mágico también? Sí, si este convive el realismo con la fantasía, si convive, y sobre todo si esto fantástico parece ser un elemento cotidiano que nos llama la atención a nadie. Creo que vamos a mencionarlo después. O la gente pasada mencionamos, mencionamos a un autor llamado Franz Kafka, Ah, sí, acá está todo también, los antecedentes, pero no, no era eso. Bueno, y el tercer gran recursor es un guatemalteco que se llama Miguel Ángel Asturias. Asturias escribió, o sea, la novela más famosa de Asturias se llama El Señor Presidente, que relata las atrocidades de uno de los dictadores latinoamericanos, obviamente, guatemalteco en este caso, y en la cual el lenguaje es muy poético. Esa sería la curiosidad de este libro. Sin embargo, otra novela que se llama Hombres de Maíz, del año 49, el mismo año que el reino de este mundo, es más interesante desde el punto de vista de esta cronología. Se basa en un mito maya, que dice que al principio los hombres eran, no sé, francamente, de madera o así, y se quemaron y se extinguieron, o después fueron de barro, etc., hasta que por fin fueron hombres de maíz, y eso les hizo subsistir. Obviamente, este maíz se refiere a la capacidad de la evolución de una determinada civilización en alcanzar la evolución de la cosecha, porque si un pueblo adquiere la técnica de la cosecha, va a sobrevivir al invierno, al verano, lo que sea, porque va a poder guardar el alimento. Por ejemplo, en esta región donde está el Paraguay ahora, estaban los guaraníes, que habían llegado al periodo neolítico, es decir, el periodo en que conocían la cosecha. Entonces ellos guardaban su comida, habían aprendido la técnica de guardar ciertas tiempos. En cambio, los indígenas paleolíticos del Chaco, no habían llegado todavía a eso, eran recolectores, solamente cazaban o pescaban, y a veces les faltaba comida, y como estos del Chaco eran más morenos en cuanto a la piel, pero eran mucho más grandes y fuertes, entonces asaltaban los depósitos de comida de los guaraníes, que eran más pálidos, pero más pequeños también, y eran más débiles por lo tanto. Por eso cuando llegaban los españoles, la especie de matrimonio entre estos europeos y estos guaraníes fue algo natural, porque los dos tenían algo que buscaban en el otro. En el caso de los españoles, los guaraníes, una de las cosas que más me urgía después de meses de navegación, y de estar solos, eran mujeres. Y a los indígenas guaraníes les resultaba muy atractivas porque parecían europeas, si bien eran también asiáticas, pero su piel era muy pálida. Y aparte, tal vez más que las mujeres, tenían comida, que era la otra cosa que buscaban desesperadamente. Y para los guaraníes, los españoles también eran atractivos, porque tenían algo fundamental para defenderse de los chapos, que eran armas de fuego. Y de esa forma, unos defendieron a otros, y surgió esta pintoresca plaza guaraní. Y además, los hijos de este europeo con la indígena, parecían más hijos del hombre que de la tija, parecían indígenas. De hecho, en Paraguay, todo el mundo es idéntico al otro. Decía el padre Manlas, que hizo un jesuita de Nueva Orleans, un antropólogo que escribió un hermoso texto para un libro de fotos, el padre Blanche. Blanche vive todavía un catalán, de ser Blanche, en vez de tener noventa y pico. Escribió hace mucho tiempo, hace más de treinta años, un libro que se llama Las ciudades perdidas de Paraguay. Su primera edición está en inglés, se llama Lost Cities of Paraguay. Entonces, hay hermosas fotos de las ruinas jesuíticas. Y el padre Klenen Magnaspi escribió los textos para explicar que fueron aquellas visiones. Los turistas compran mucho aquí. Y venden en inglés y en castellano también. Y uno de los primeros párrafos de ese Magnaspi, imagínense Nueva Orleans, es una ciudad donde hay negros, mulatos, zambos, chinos, españoles, franceses, caribeños, la mezcolanza total de razas. Entonces, le llamó la atención a Magnaspi cuando vino a Paraguay, que todo el mundo era idéntico. Y dijo, lo primero que llama la atención en Paraguay es la homogeneidad de la gente. Si usted se para, dice él, por ejemplo, en una esquina céntrica, como podría ser Palma y Colón, y se empieza simplemente a mirar a la gente que pasa a su lado. Después de media hora aproximadamente, usted estará mareado porque le va a parecer que todos los que pasan son parientes. Fíjense que de las 17 hernias existen en Paraguay, solo cuatro son guaranías. No confundir con todos los indígenas que venimos hoy. Bueno, entonces, estos tres autores, Borges, Carpatier y Asturias, habían escrito ya en los años 40 estos libros. Y cuando surgen los primeros libros del llamado Boom, a comienzos de los 60, eran conocidos por estos autores jóvenes. Entonces, ese antecedente es muy valioso y sería muy inculto olvidarnos a ellos. A mí me llevó una semana, más o menos, escribir el concepto de realismo mágico que ustedes lo tienen en el resumen de hoy. Dice así, el realismo mágico es un conjunto de modalidades estilísticas propias de la narrativa latinoamericana contemporánea que tienen en común mostrar lo onírico, lo mítico, lo extraño, lo hiperbólico o lo fantástico, como algo cotidiano. Creo que eso resume todo lo que por lo menos leí al respecto. Es decir, corresponde a un ámbito geográfico y político, América Latina, donde se escriben solamente en cartellano y en portugués con la excepción de Haití, quizá, o de Belice. Por otro lado, tiene una descripción realista de las cosas, pero también tiene fantasía. Es decir, la mezcla de la fantasía en la realidad como algo cotidiano es lo que denominan realismo mágico. El tema es consumiado por un profesor de ética alemán que en realidad no estaba explorando este fenómeno, pero se lo ha importado y así se lo llaman. Y los elementos más comunes de estas obras son lo onírico, es decir, el sueño, lo mítico, que es los mitos ancestrales de los que hablamos también, lo extraño, cualquier cosa extraña. Por ejemplo, hay un cuento de Portaza que simplemente describe a un hombre joven de mitad sus treinta por ahí que se pone en un culover y se empieza a meterse en la cabeza el culover y también la manga por acá, la otra manga, entonces se le empieza a enredar, después trata de colocar bien su cabeza, después y se termina tan desesperado, tan angustiado porque no se puede meter el calabro que se tira por la ventana de un sexto piso y muere cayendo en la caña. Eso es algo extraño. Lo hipermónico es una exageración con una intención estética, a veces cómica, es una gran exageración pero con un cierto sentido estético. por ejemplo el diluvio en Cien Años de Soledad García Márquez duraba así como varios años pero después viene la peste del insomnio que dura un insomnio que dura también muchos años y cosas cuales tiene. En el fondo la Biblia tiene mucho hipermónico y este tipo de narraciones tienen una inspiración bíblica también. Y lo fantástico que es la creación de algo completamente sobrenatural. ¿Cuáles son algunos antecedentes fundamentales del boom o del religio mágico fuera del ámbito del español? Cuando tenemos al escritor checo Franz Kafka es un escritor checo de religión judía y de lengua alemana o sea su obra está en alemán nació en Praga la capital actual de la República Checa y casi todas sus grandes obras fueron póstumas no las publicó en vida América Castillo El Proceso él le pidió a su amigo Mark Brott que quemara todas las obras cuando estuvo muy enfermo y Brott afortunadamente no le hizo caso y publicó las obras pero ya está la metamorfosis que es una especie de cuento largo sí la publicó en vida en 1915 en 1924 fue publicado en español por revistas occidentes la colección de una revista y también libros editados por Ortega y Gasset en esa época pasó desapercibido pero poco después en 19... bueno una década después en 1938 Jorge Luis Borges tradujo esta obra de manera magistral como era de esperar recuerden que en la clase pasada escuchamos al propio Jorge comentando cómo aprendió alemán en Suiza pensaba que vivía en Ginebra pero igual había algunos que hablaban alemán y así aprendió entonces ahí está presente lo fantástico James Joyce es un escritor irlandés de lengua inglesa que vivía en París aunque él fue muy fiel siempre a su ciudad natal de Gubli la capital de la República de Irlanda y esta obra que descubre en un solo día aunque tiene 500 páginas que descubre enteramente en Gubli y en esta obra aparece por primera vez una técnica que va a tener una gran prosapia que es el monólogo interior o corriente de conciencia en inglés se dice stream of consciousness corriente de conciencia es decir cuando un narrador empieza a imitar la especie de soñación de una persona que empieza a pensar en palabras y une una frase con otra y con otra y con otra por ejemplo el monólogo interior final de la señora Bloom en Ulises la obra maestra de Joyce no tiene puntos ni comas ni nada y así todo punto todo lo que ella va supuestamente es lo que ella va pensando cuando uno está en soñación en soñación mezcla todos los recuerdos otras ideas así como una especie de gran ensalada y eso trata de reflejar esa técnica esa técnica se aclimató en la obra de grandes escritores como también la también británica Virginia Woolf y sobre todo el del escritor sureño norteamericano William Faulkner que fue quien tuvo realmente más influencia a través de Juan Rulfo el escritor mexicano en los actores del boom y particularmente García Marte por ejemplo hay una novela de Faulkner que se llama Mientras hago miso As I Lying Dying y se trata de una familia muy pobre casi siempre los protagonistas de Faulkner son familias muy pobres del sur cuando muere una señora y sus familiares le llevan a enterrar a pedido de ella de un pueblo del sur muy pobre a otro pueblo igualmente pobre y la forma como se entera de eso el lector es que los que le están llevando el cajón monologan lo que sale en la novela es la superficie de la novela es el pensamiento de los que le llevan la obra y de hecho difieren por ejemplo ver un árbol y no es lo mismo como ver el árbol uno que el otro el padre el hijo etc hasta que aparece una voz desconocida también que también monologa y finalmente el lector se da cuenta que es la voz de la muerta es decir hasta la muerta monologa y eso tuvo una buena influencia en la literatura latinoamericana porque la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo llega a un muchacho llamado Juan Preciado a un pueblito de Jalisco en el estado natal de Rulfo que se llama imaginariamente Comala y se encuentra con una señora de Rubíjes primero se encuentra con un campesino que se llama Abundio y él dice yo soy hijo del que fue Caudillo acá después de la revolución de este pueblito que se llama Pedro Páramo y que yo vengo a buscar a mi padre y le dice ah pero su padre ya murió y entonces después se encuentra con el Rubíjes y le dice te dijo Abundio que podría encontrar a usted y me podría dar datos de mi padre y el Rubíje le dice pero Abundio ya murió después le pregunta a otro sobre Rubíje y le dice no, Rubíje también murió y finalmente se da cuenta que todo el mundo estaba muerto desde el pueblo en el caso de Dios Supremo la obra que vamos a analizar hoy el que monologa es el mito del Supremo que sobrevive al dictador de Francia y este es un monólogo también póstumo porque el Supremo ya está muerto sin embargo igual monóloga y dialoga y todo con todo el mundo es un gran monólogo de las 400 o 500 páginas de la obra así que estos son dos términos importantes el mito se convirtió originalmente en París en 1922 y la primera versión de castellanos fue en el 1945 y terminaron la segunda guerra mundial hay dos periodos del boom o digo del realismo mágico el primer periodo del realismo mágico podríamos llamarlo boom y el del segundo post boom así que este realismo del boom nace en los 60 y hasta ahora hay autores del boom que siguen escribiendo como Vargas Llosa que tiene como 80 años que vino con su novia la otra vez los autores más conocidos son el argentino Julio Cortázar que nació en 1914 es el más viejo pero parecía el más joven tenía una gran realidad que todos quisiéramos tener que no merecía nunca mi abril García Márquez el colombiano el autor guatemalteco Miguel Ángel Astudia que mencionamos antes ganó el premio Nobel en 1967 el mismo año en que García Márquez que ya había publicado dos o tres libros anteriores publicó su famosa novela Cien años de soledad Carlos Fuentes es el autor mexicano que lo conocí hace poco y el único vivo que es el más joven de estos cuatro Mario Vargas Llosa que vive fundamentalmente en Madrid ahora y que también obtuvo el premio Nobel García Márquez y Mario Vargas Llosa no tuvieron el premio Nobel en el caso de Fuentes pero una vez no obtuvo porque alrededor de los años en que estaba en auge lo obtuvo su compatriota Octavio Paz un gran poeta y en revista bueno ¿qué es lo que tienen en común estos autores del book? aparte de todo lo que hablamos del mismo mágico y todo eso es que usted quiere autocomplacencia que está inspirada en Borges si ustedes vieron la entrevista de Borges en la clase pasada vieron que está muy centrado en él es muy agradable es muy encantador muy culto muy simpático muy atractivo lo que dice muy entretenido pero está muy centrado en él solamente habla de su mamá de cuando se faciliza cuando escribió tal cuento tal otro parece que se mira al espejo y dice que churro soy o que o lee su libro y dice que bien que escribo ahora van a ver estos otros escupidos mediocres que bien que escribo yo hay un mito griego que se llama Narciso que era supuestamente un poema muy atractivo que se miraba en el arroyo y decía que lindo soy sea Narciso entonces el narcisismo es una especie de autocomplacencia del propio ego en algunos casos puede llegar a ser esquizofrénico puede llegar a ser una patología obviamente no hay artista que no tenga algo narcisista porque si al artista no le gusta su propia obra no va a pedir nunca nada pero todo tiene un límite una cierta de acción en el caso de algún es un poco exagerado un poco parecido a lo que fue en la poesía del modernismo argumentaría pero muchos sociólogos historiadores de la literatura explican que cuando una literatura es marginal no es central la literatura inglesa es central o la francesa en la francesa nace el heredero de las grandes minarias literarias de la historia que fue Hugo Madame etc o el caso de también Shakespeare pero si uno es marginal o si uno es paraguayo o colombiano necesita un poco de narcisismo para que le respeten a uno entonces estos autores enfatizaron sus talentos extraordinarios que sin duda tenían para hacerse respetar en el mundo y la gente en realidad se dio cuenta cuando le dio las traducciones hombre pero no conozco ninguna lengua ni inglés que está escribiendo esto en este momento eso ocurrió con ese año en Soledad por ejemplo que vendió en los primeros años 16 millones de ejemplares entonces no había ocurrido nunca en Latinoamérica y incluso no ocurre frecuentemente ni en inglés ni en la humanidad ahora el contenido social de estas obras también aparece nublado por un ejercicio frívolo de la retórica estos autores escriben muy bien pero tanto llama la atención por la perfección formal de su prosa que queda muy nublada la realidad la realidad no se desnuda como la obra de Hemingway por ejemplo que ha sido una doctora absolutamente importante para el apóstol al contrario queda bajo una gran capa de túnicas hechas con lenguaje y el destino humano se encuentra abatido con una visión patriarcal rechica y persimista de la realidad es decir los personajes parecen que aceptan su destino un destino triste en la última frase me voy a contar cómo termina la última frase no significa que sin nada la última frase de 100 años de soledad dice los seres condenados a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad bajo la tierra eso se refería a él de manera confesa al pueblo latino-mexicano yo critiqué fuertemente eso cuando vivía en Estados Unidos especialmente en un libro que salió en Madrid pero que se difundió en Ucraín que se llama de García Márquez Alcón yo no sé si llegó a leer García Márquez pero puede ser que es un gran amigo del último amigo en Cuernavaca o se dividía también por este escrito colombiano Algo Lamutis se lo habrá comentado porque como que era muy amigo de un compañero mío de un tipo de huerta colombiana llamado Armando Romero y Fuentes yo lo he visto el propio Fuentes en una entrevista en televisión española que decía la línea en la luz la palabra 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 bueno pero no sé si tú lo entro ese o no no quiero ser más narcisista que ellos todavía pero en el discurso de aceptación del premio mujer en el Tocono García Márquez terminó su discurso diciendo he reflexionado mucho sobre lo que dije en mi obra y finalmente tengo la convicción de que los seres condenados a 100 años de soledad tienen una segunda oportunidad bajo la fe tuvo un gesto de humildad muy emocionante en cuanto al Paraguay el protagonismo mágico fue conocido acá por autores de la época especialmente las primeras sobres de los años 60 y muy tempranamente una autora llamada Carlos Villagra Marzal por ejemplo ganó un concurso literario del diario La Tribuna y publicó en 1965 una novela corta llamada Macuello y la Pertiza donde un bandido rural llamado Pantaleón Macuello es castigado finalmente por un joven ardido o hermoso de ojos grises que atrae a todo el mundo en el pueblo y que después se sube a un caballo y se pierde desde el poniente porque resulta que es el arcángel de Gabriel o sea ese elemento mágico es típico del boom así que se puede decir que al comienzo de los 60 ya estaba aclimatado el boom en el Paraguay el más prominente de esa generación casi de la misma edad que fue Rubén Marilosa que ya conocimos solo un momentito que ganó el premio para San Andamérica muy importante muy prestigioso en esa época que vivió en París fue amigo de Portaza de todos los que pasaban por ahí y fue más conocido internacionalmente también junto con Roa Vasco ese es un panorama para empezar con el punto el personaje literario de hoy y el autor de hoy es el segundo a un Roa Vasco el primer Roa Vasco fue el de Hijo de Hombre la novela que ya estudiamos y ahora vamos a estudiar su segunda gran novela que se llama Yo el Sujero esta es una entrevista hecha por Televisión Española la gran entrevista Soler Serrano es una entrevista de una hora de un programa muy prestigioso llamado A Fondo y vamos a ver nueve minutos de esta entrevista yo le contaba a la profesora el día que él estaba en casa me acuerdo bien el el arrojo que tenía me pregunté ¿por qué no recuerdo quién le llegó? yo no no sé si yo no la llevé por la razón le vinieron a buscar ¿cuál ¿cuál lo sabe? aprobado el rey o la televisión en la otra vez bueno vamos a ver este tema de ahí habría de salir este libro Yo el Supremo del que hablaremos ahora y que es un libro que en poquísimo tiempo alcanzó gran número de ediciones dice Alejo Carpantier que es sin duda alguna una obra maestra los críticos han proclamado que se trata realmente de una nueva demostración de la enorme capacidad que tiene nuestro idioma para producir compulsiones desde este punto de vista de la creación literaria muchas cosas más se pueden decir del libro y hablaremos de ellas pero no piensa Augusto que ese silencio le apartó un poco de estar entre esos tres o cuatro nombres entre los que sin duda está por derecho propio y por méritos propios pero que habría estado también arrastrado por esa velocidad y por esa fuerza del boom yo creo que el boom plantea un falso problema en el juicio en momentos en que nuestros brillantes escritores de América Latina como es el caso de Cortázar o de Gabriel García Márquez o de Mario Vargas Llosa o de Carlos Fuentes surgían al primer plano de una arrolladora campaña de publicidad el fenómeno era perfectamente natural desde el momento que estos escritores realmente son de lo mejor que ha producido América Latina ahora el otro término la otra punta del problema sería el hecho de que de pronto en esta sociedad de consumo en la cual vivimos los circuitos de consumo descubrieron que así como se puede explotar una zona petrolífera rica también se puede explotar una zona de escritores también rica de manera que yo el problema del boom lo acostumbro a separar en dos en dos sectores que tienen solamente una relación de coincidencia o de cordialidad o de de una manera muy indirecta y es el hecho de que el menor no encuentra en la gente del boom ningún escritor que sea mediocre es cierto ahora lo que sí es también verdadero es que el circuito abusó estos circuitos de consumo abusaron de esta calidad primigenia existente en estos escritores para convertirlos en estrellas en vedetes de una situación frente a la cual existían otros tan buenos como ellos creo que quedaban las sombras el caso del propio Rufo el caso de Donetti el caso de Borges que vino después y el propio caso de Augusto Rabastro bueno yo no me incluyo porque el modo que usted no quiere hacer una veneta no yo creo que el escritor es solamente un mediador lo que realmente importa son los libros usted huye de la publicidad no tanto porque si no quizás no hubiera estado acá en esta visión tan importante pero es una confesión más que otra cosa si, si es este en general le suelo temer le suelo temer a la a la publicidad porque nos somete a una serie de coacciones de tipo anímico psicológico moral en que nos tenemos que confesar no solamente a que nos hace la entrevista a la gente tan paciente que nos está acompañando en esta entrevista sino también a esta innumerable cantidad de televidentes de esta audiencia secreta pero enorme que van a dar cuenta de mis palabras es una confesión que de manera que mi resistencia no es la de una falsa potencia sino es la realmente la de una gran timidez improbablemente aquello de que bueno lo que no se puede mejorar este con palabras el silencio es mejor dejar que al silencio abre por sí yo el supremo este es el libro del momento de Augusto me gustaría que sobre este libro que es en realidad como una larga como una profunda meditación acerca de la condición humana y acerca también de la que podemos llamar el alma de los dictadores nos dijera Augusto Rabastos unas palabras aunque dirá de nuevo que es el lector y que es el crítico quien debe señalarla pero me gustaría que nos contara algo acerca de la gestación de este libro y lo que usted ha querido decir en él yo solo podría hablar de mis dos proyectos que yo tuve cuando comencé a escribir este libro de ninguna manera podría dar cuenta de los logros que estos proyectos pudieron o no haber tenido pero el hecho mismo que aludí hace un rato de que este personaje histórico está muy inventido muy internalizado en la colectividad paraguaya me movió a mí a tomarlo como punto de partida solamente como punto de partida pero una obra de ficción pura es decir que está la historia desde luego está la historia tremenda que este hombre con una voluntad férrea y una decisión de establecer a toda costa la soberanía y la libre determinación de una naciente nacionalidad como era la de Paraguay lo había hecho está todo eso pero está la otra parte la parte mítica que era la que a mí me interesaba es en este caso por ejemplo el poder absoluto que pasa con el poder absoluto frente a la transitoriedad a la precariedad de ese portador del poder absoluto que es una persona sola el poder absoluto se entiende cuando es una emanación de la colectividad que delega en un hombre sus poderes inalienables para decidir sobre su destino sobre su suerte ahora ocurre que en la mayoría de los casos que nosotros conocemos este poder absoluto va engendrando una especie de contrapartida que va subsumiendo que va como aniquilando esa primera etapa de un poder al servicio de los demás para convertirse en un fin en sí de manera que este libro es y en cierto modo tiene un trasfondo que se relaciona con los referentes históricos de mi país y sobre todo con la labor ciclóptea que hizo este hombre para establecer la soberanía del Paraguay y su libre determinación frente al acoso de las potencias de aquel tiempo y por otra parte está lo que para mí es importante por lo menos en igual medida y es esta pasión de los absolutos que es una de las más viejas pesadillas de la especie humana esta búsqueda de los absolutos a través de la acción política a través del poder económico a través de la a través incluso de la pasión mística hay la necesidad de llegar a lo absoluto ahora esa pasión tan contradictoria que está dentro de la personalidad humana es la que genera estos conflictos que en cierto modo son los que sostienen la temperatura emocional y narrativa de este libro por lo menos es lo que yo pretendía ser un libro que como todos los anteriores me gusta hablar creo que este fragmento sirve también de introducción a esta obra que vamos a analizar más tarde ha llegado un momento favorito de nuestros estudiantes y es la nueva sorpresa los anteriores que se Gracias. 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 Cuentes. Y eso está acá. Y cuando aquí se sigue publicando, nosotros bastante… se le gusta mucho publicar. Quienes son los 2 correctes genuinos del post-Bomb? una de las características de post-Bomb C boss cover insinuó una críticaафa por ejemplo, la contaminación del lenguaje comercial y de las técnicas de venta comerciales respecto a la literatura, es cosa que es verdad. Y hay muchos otros sectores, sobre todo estéticos, en los que vamos a hablar más detenidamente después. Pero una de las características es la mujer. En el boom no hay ni una sola mujer autora de primera línea, ninguna. La colombiana Elena Araújo, su compatriota Alba Lucía Atles, la doctora Salaquitea ha escribido un poco cuando estaba en Estados Unidos. Seguramente no les suele haber llegado también. Realmente no hay autoras mujeres de primera línea. En cambio, la más vendida de las figuras del boom es mujer. Que es una chilena, nacida en Lima, Isabel Allende. Que en este momento es la autora viva más, más venta en el mundo. Bueno, no es barrio santo. Ella fue muy amiga mía, comienzo de su carrera, fue de condominio, luego se movió a San Francisco y perdimos un poco la pista. Su compatriota Antonio Scalmenta, que es otra vendida de Juanda Paraguay. El argentino del Chaco, de resistencia, membro de Yatinelli, que viene constantemente. Yo justamente voy a presentar la edición paraguaya de la revolución en bicicleta, su primera novela, que tiene como personaje a un paraguaya. En las próximas semanas, por ahí creo que es el 31 de mayo, si quieren oír. En una feria de dios. En una feria de dios. Va a estar Luis Darío Sánchez, la directora de tres libros. Va a estar un par de autores paraguayos, y también Rubén Guerrero. El médico me llamó, la resistencia, me llamó Yatinelli, me estaba por la tabla, así que tuve que aceptar. Y tiene un prólogo mío en la comunicación. Es un autor muy importante también. Con gran cariño por el Paraguay, ustedes saben que el Chaco es una de las cuatro provincias argentinas con base guanadúrgica, junto con Formosa, Misiones y Corrientes. Después está la colombiana Ángeles Mastreta, doctora también de una obra muy importante, que se llama Arráncame la Vida. Es el título de un bolero de Agustín Lara. Y se refiere a una época histórica, de los famosos caudillos de la Revolución Mexicana, de la post-Revolución Mexicana. O sea, los personajes no mexicanos, la época es México y la autora es mexicana, que está en plena actividad. Estaba en sus sesenta. Escribe mucho para televisión también. La película se llevó al cine con el noble éxito. Y escribió muchas otras obras también. Escribió yo, lo que es una falta de modestia, pero como decía, lo vi tantas veces en relación a algo común dentro del Paraguay, no puedo dejar de mencionarlo. Y también otra mexicana, que se llama Laura Estivel, también es autora de una novela muy difundida, también lleva a cine con éxito, que se llama como Agua para Estocolar. Las dos tienen personajes femeninos centrales. Arranca en la vida es la señora de un militar aspirante a la presidencia de México, un militar muy brutal, que se hace el romántico, pero después la pega, y cosas así. Y describe la evolución de ella como tomando conciencia de su condición femenina, hasta llegar a convertirse en dueña de su destino, porque se lo respira contar a la joven. Y en el caso de Laura Estivel, la protagonista es una joven, la menor de las hermanas, y la madre hace respetar una tradición según la cual la hija menor tiene que quedarse soltera para acompañarla a su mamá a partir de sus días. Entonces ella respeta esa tradición y se consuela con la cocina. Es una gran cocinera. Pero en realidad está enamorada de otro muchacho que le corresponde, pero realmente tiene esta dificultad y se tiene que quedarse soltera. Es también un ángulo femenino muy interesante. O sea, que hay un ángulo feminista, no solamente de las autoras, sino de los autores, también en esta época del posto. Se habla en esta descripción del mosaico colifónico de personajes, es decir, se escuchan voces de los personajes. Los personajes hablan y describen lo que pasa. No es un solo personaje o una traducción omnisciente, como la tradicional novela del siglo XIX, sino que todos los personajes hablan y el actor tiene que engeniarse para descubrir quién está hablando. Es una técnica, como dije, de inspiración potneriana, de potner. Pero aquí matada en Latinoamérica por el gran escritor Juan Gusto, de México. Este contenido social que estaba nublado, ¿se acuerdan de que hablábamos de que estaba nublado el contenido social y el gran impacto de la prosa, de tanta calidad de los autores del mundo, reaparece? Adquiere un simbolismo explosivo y revolucionario, dice esta descripción. Es decir, se vuelve crítico. A través del humor, hay mucho humor en el popón. Hay mucha parodia también, que es una obra que hay en la humorística. Y el precursor de esa actitud es el propio Robado. Porque, a pesar de lo que se cree acá, Dios Supremo es una novela cómica. Así como la es, mucho tiempo se creó que, cuando ha sido 19, que Don Quixote era un clásico que había que tomar como si fuera una tragedia de Shakespeare, pero en realidad la intención de Cervantes era escribir una obra para ser reí. Y hasta ahora sí, haciendo reír, si uno sabe leerla. Ya veremos en el caso de Roa, cuando va a ser un gran a dos perros, un poco siguiendo el ejemplo de Cipión y Verganza, un cuento de Cervantes, precisamente, cómo usa con magistrada técnica la comedia, sin la parodia. Eso, por ejemplo, no existía en el boom. El boom es muy solemne siempre, o casi siempre. Y el destino humano, este destino terrible de estos pueblos latinoamericanos, como todos nosotros, recuperan cierta confianza en la utopía, es decir, en un futuro mejor que se puede realizar aquí en la Tierra. Hay este ángulo feminista que ya hablé, que tenía como precursor a la gran poeta chilena Violeta Parra, que era también compositora de la historia popular que es Términ. Ciertos modelos que usa mucho a Manuel Quix, por ejemplo, que también hay otros que son todos los miembros, que en la época del boom, pero completamente algo diferente. El beso de la mujer araña, por ejemplo, que igual sigue el ejemplo de eso, el pubis angelical, y nuestra otra obra, muy original, en la música popular, como acabamos de decir, el tango, el corrido, etcétera. Muy bien. Entonces, ahora, les toca a Diana, que se quiere poner ahí, que pasen acá, Nidia, listo, que está preparadísimo, y se va a ir. Todas con grandes aspiraciones pasan para deslumbrarnos, para deslumbrarnos otra posición, pero no tienen que pasar de cinco o seis minutos cada uno como más. Después todos quieren ir a tomar un poco de su boca y el diseño de la fresa. Van a hablar de dos grandes poetas paraguayos, Elis Campos Ferreira y Elvio Romero. ¿Quién va a empezar? A ti. Diana. Diana, Diana va a empezar. Buenas noches, mi nombre es Diana Piñones, voy a dar una breve biografía de Campos Ferreira. Eric, Eric Campos Ferreira nació en Asunción en el año 1905, el 30 de marzo. Falleció en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 28 de agosto de 1953. Sus padres fueron de origen español, con su padre también llamado Eric Campos Ferreira, y su madre Alicia Díaz Pérez, quien era hermana de un escritor y profesor español, Viriato Díaz Pérez. Campos Ferreira fue interno del Colegio San Lucas de Juvenau, a quien denominó como una cárcel, la misma institución. Lo cual podemos decir que Campos Ferreira era un adolescente libertario. Aparte de su afición por la filosofía y las ciencias exactas, se dedicó a la literatura y se casó con Tita de los Ríos, de quien se separó tempranamente, luego se volvió a casar con María del Palermo, Palermo, con quien tuvo tres hijos. Eric, que es músico, en Alicia Raquel, que es poetisa como su padre, y María Soledad, que fue a la edición del año 2000. ¿María, ¿de ahora va a hablar? La telena. La telena. Se preparó muchísimo. Voy a hablar un poco sobre el exilio en la vida del Campos Ferreira, que se da esto por primera vez en el año 1931, y ya esto genera ya su vida marcada ya por la persecución política y bueno, por el destierro, ¿verdad? Y a su vez, el estar separado de su patria es lo que le da la inspiración que después se ve materializada en el que sería su obra en Puñado de Tita, que por cierto voy a compartir en el grupo después, por si quieren ver. Ah, ¿qué bien? Si bien... ¿Cómo lo voy a leer después del juego? Sí, tengo acá... Sí, ¿cómo lo voy a leer? Sí, ¿cómo lo voy a leer? Pues tiene linda voz, pero... así para la radio va a salir para hacer un programa medio... bien erótico. Y bueno, si bien él muere en el exilio, ¿verdad? En sus últimas palabras que fueron dirigidas a su compañero y colega, Humberto Pérez Cáceres, se puede apreciar el amor que tenía a la patria y el compromiso que tenía para con su pueblo, ¿verdad? Y justamente estas son las palabras que les voy a compartir con ustedes que dicen nada podrá ser construido con sentido de feminidad si se olvidan las profundas tradiciones nacionales. El arte, la política, el quehacer cultural deben tener los sumos mejores de la nacionalidad. El proceso tiene ese itinerario de lo nacional a lo universal y no a la inversa. que no haya belleza divorciada del pueblo. El pueblo, su servicio, su redención, su felicidad, su justicia deben constituir los motivos de todo trabajo. Lo nacional, Humberto, nuestro país, nuestros hombres, nuestros campesinos y obreros, nuestras mujeres, es a ellos, a su elevación, que los artistas deben dedicar todos sus esfuerzos. Muy buenas noches, yo soy Sebastián y voy a hablar sobre Elvio Romero. Él nació el 1 de diciembre de 1926 en Llegros. Él fue un militante comunista, fue exiliado a los 21 años fuera a Chaco a la presidencia presidente Roque Sanz en Chaco y por ahí pasaron figuras como José Asunción Flores, Hermine Jiménez y el hermano Laramienda. Posteriormente se instaló en Buenos Aires donde ahí desempeñó tareas editoriales pronunciando recitales y conferencias en varios centros culturales de América y Europa. Él recibió en Buenos Aires donde se desempeñaba como funciones diplomáticas en carácter de agregado cultural en la capital porteña falleció el 9 de mayo de 2004. Yo soy Víctor Garcete y le voy a estar hablando sobre las obras de Elvio Romero. Bueno, Elvio Romero básicamente escribida para la gente de abajo, para la gente pobre, la gente que siempre peleaba por tener un pedacito de tierra que luchaba por las tierras y en especial por los bravallos. Tuvo su principal propulsor que fue el poeta anterior que estaban hablando con el niño Eric Campos Cervera y podríamos decir que Elvio Romero ya nació poeta porque antes de que él cumpla 20 años ya empezó a lanzar sus primeros poemarios, sus primeros poemas y ya no paró desde ahí porque como dije a los 19 años prácticamente siempre a partir de ahí siempre empezó a publicar poemas que trataban sobre los hechos ocurridos en el país y el sufrimiento del pueblo. En algunos poemarios que podamos destacar de Elvio Romero están por ejemplo Días Roturados que lanzó que escribió en 1947 Resoles Áridos Resoles Áridos en 1948 Despiertan las Bogatas en 1950 El Sol Bajo Raíces en 1952 De Cara al Corazón en 1955 Los Inombrables en 1959 también tenemos entre ellas esta guitarra dura Destielo y Atardecer Libro de la Migración Los Valles Imaginarios entre otros El Premio Nacional de la Literatura ganó en 1911 y trabajó al lado de los más grandes compositores creando así textos para obras sinfónicas por ejemplo trabajó también con San Asunción Flores y los jóvenes que crearon la línea de nuevo cancionero ejerció gran influencia entre los músicos y es el poeta contemporáneo más destacado y su obra recorrida realmente de todo el mundo gracias gracias a que muchos músicos interpretaron sus poemas en canciones ¿verdad? Muy bien Victor Si ustedes ponen todo así como a los trabajadores en YouTube Minorte Minorte de la María de la Paz Minorte María de la Paz su orquesta Minorte ha dado así concierto bicentenario allí un buen sinfónico de flores que se considera la cumbre de la literatura paraguaya fue hecho en un concierto que dio el orquesta Minorte con el foro de la ópera el 22 de mayo del 2011 conmemorando el bicentenario a pocos días de Vicente la oficial entonces presidente de la república también se tocó la zona sinfónica en 1812 de Checosi con la campana de las catedrales con el aplanado que se da los cañones de la alfilería como así en la partitura Mariana Paz fue un poema de 15 minutos muy lindo oral la letra del texto es esta parte ahí la letra es de él la letra de él de la muchacha que yo estaba de 5.000 personas que estaban en la habitación de la El Señor de la paz, su risa plantar, despierta el fuego del amanecer. El hombre al cantar de tu corazón, señala de luz, María de la Cámara. El hombre al cantar de tu corazón, señala de luz, María de la Cámara. Ahora va a hablar entonces la convocatoria Lidia. Bueno, gracias a todos. Quisiera innovar a estos dos grandes personajes de la literatura y mencionar algunas características. Primeramente, que ambos fueron exiliados temprano, no valoraron todas sus obras que realizaron. Si bien Erick fue exiliado, luego volvió. En este periodo se creó un grupo, la que se llamaba Número 140, donde estaba el teatro no abasto, donde se fue el plan. Con una característica particular que era la sociedad paraguaya en sus pobres. Mencionando lo sufrido que era el pueblo paraguayo, muchas cosas que nosotros estábamos a medida que vivimos. Elio Romero ya se integró después, porque él era un poco más joven. Y él fue exiliado a temprana edad, como mencionó mi compañera. Ya a los 21 años fue exiliado y nunca más volvió al país. Ya falleció en el exterior, latinosamente, ¿verdad? Pero si bien estos dos autores, estos dos personajes estuvieron lejos de su país, ellos nunca olvidaron su tierra. Y por sobre todo, todas sus obras tienen que ver con Paraguay. Y nunca olvidaron eso. Incluso, actores internacionales destacan eso de estos dos autores. Que a pesar de estar tan lejos, inclusive, Elio Romero recorrió muchísimos países. Varios países recorrió y a pesar de todo eso, él seguía recordando su Paraguay. Y quiero destacar que mencionó hace rato el profesor, a este señor Miguel. Miguel Ángel Asturias. Un señor, un personaje que ganó, inclusive, el premio Nobel. Y que le dedicó un mensaje a Eric, ¿verdad? Que es un poquito largo, pero quisiera destacar una parte que me encantó de Eric. Creo que lo dice muchísimo. Que dice, no tiene que volar un mundo vacío con su imaginación. Ese mundo ya existe. ¿Qué significa esto? Que en otros países, autores tienen que divagar o imaginar o crear un mundo o una historia. Siendo que nuestros autores, toda esa historia fantástica es nuestra y es real. Nosotros siempre nos cegamos con lo internacional, con lo que hacen los otros. O sea, no afuera, ¿verdad? Muchas veces envidiamos. Pero ¿qué tanto vamos a enviar? Y eso quiero traer a la autoridad también. ¿Verdad? Con muchísimas otras cosas. Nos quejamos muchísimo en nuestro Paraguay. Hacemos muchísimas cosas malas. Pero ¿qué en los casos? No. Y nosotros lo que podemos hacer es agarrar estas historias y modernizarlas si nos les gusta. O hacerles y ponerles nuestro grano de arena o aportar de alguna u otra manera. Pero no así diciendo, ay, esto que es feo. Y solamente decir lo lindo que es, lo que está afuera significa eso, es todo eso, es creado, inventado. Y estas historias nacionales son de acá, son reales. Nosotros tenemos de tanto de qué hablar. Podemos salir a la esquina y vamos a encontrar muchísimas historias del chiquero que vende desde un bache. O sea, hay demasiadas cosas de qué hablar en el Paraguay. Y eso es lo que queríamos tratar de con nosotros. Que a pesar de estar afuera, a pesar de estar realmente frente a todo eso que a nosotros, o sea, acá, a ellos nunca se olvidaron por su país. Y tengo una partecita que me llama muchísimo la atención, que es lo que el señor Elvio Romero, no, perdón, él, le dijo ya en los últimos años antes de fallecer. El arte, la política, el quehacer cultural, debe beber los sumos mejores de la nacionalidad. El proceso tiene este itinerario, de lo nacional a lo universal, no a la ingresa. Sumamente importante esto porque nosotros queremos siempre priorizar lo que está afuera, decir que es lo mejor lo que está afuera y no acá. Que no haya arte inmensa, que no haya belleza divorciada del pueblo. El pueblo, su servicio, su redención, su felicidad, su justicia. Deben constituir los motivos de todo trabajo. Lo nacional, nuestro país, nuestros hombres, nuestros campesinos y obreros, nuestras mujeres. Es a ellos, a su elevación y a los artistas deben dedicar todo su esfuerzo. Yo creo que acá define todo ya, dice absolutamente todo lo que nosotros debemos entender y captar de lo que hay en nuestro país, que realmente es valorar y no así perder grandes personajes como lastimosamente, siendo los nuestros hombres. Gracias. ¿Quién quiere hacer algún comentario de estas tan magníficas intervenciones o preguntas? Un dato no menos importante, el lugar donde recurrían estos personajes de la generación del 40, como se nombraron y se llamaba Sara, en un lugar feliz o lugar de la felicidad, como ellos transmitían esto, o sea, como, ¿qué nombre le pusieron a este lugar donde ellos iban y charlaban y debatían su persona? Eso no, eso no, eso no es. Gracias. Muy bien. Eh, una cosa que me llama la atención, no sé si a todos, puede ser, de ahí, Gabriel. Eh, en estas exposiciones, igual que todos los otros que vinieron haciendo, este curso, que es sumamente brillante, es excepcional, realmente, hace años que venimos teniendo estas cáteras, y nunca han habido un curso que hay de sacar todos, cuatro y cinco, para tener un parcial, de 40 preguntas. Eh, y las exposiciones morales donde no se puede hacer copia de ti, y también, eh, lo confirman. Eh, y me llama la atención a mí, o sea, me parece, el idealismo que transmiten los comentarios de él, ¿verdad? A no ser periodistas idealistas, que creen en la ética, que creen en nuestro país, que creen en que, si los periodistas no se venden, ni en todos los demás paraguantes no se venden, no se corrompen, evidentemente, en tarde o temprano, vamos a tener un país mejor. Eso no se nota en gran parte de los periodistas, ¿no? Los periodistas son veteranos en este país, que son medio cínicos, no necesariamente todos vendidos, pero descreídos, de lo que puede llegar a ser un país mejor a través de la ética. Y eso va a ir cambiando, porque hay 168 organizados en esta cadena en todos los medios de Paraguay, y cada vez que hacen más, con la misma ética, por suerte, ahora, ninguno ha sido acusado del individuo, del mundo corrupto, ¿verdad? Y estas cosas que están diciendo ahora aquí, y todos los compañeros que hablaban, me confirman, se me emocionan mucho. No sé si hay que comentar algo aquí después. Bueno, yo justamente le comentaba a Gabriel, que es un placer cuando uno escucha que los chicos dan su propia opinión, que no simplemente vienen a exponer a ellos, sino que cuentan un poco lo que les llevó al hacer el trabajo, ¿verdad? ¿Qué intención les causó hacer el trabajo? Porque, digamos, o si no, se vuelve toda una mera reflexión. Y yo creo que todos los grupos han expuesto cosas interesantes. Se cumple un poco lo que pedimos al principio de la clase, cuando cada uno puede aportar algo que enriquezca a ellos, y no venir a hacer una mímica de lo que ya se dijo. Y eso yo le agradezco por la onda que le ponen, yo sé que todos son ocupados, que tienen su trabajo y todo eso, pero es súper lindo así, entonces todo un poco enriquezca a todos. Los que no vinieron tienen la esperanza solamente de sacar a todos. En la nota final, dos, ¿verdad? Muy bien. Esta segunda parte de la clase mémica es enteramente anterior de la vida y la obra de Robo Astros después del año de publicación en el octubre, que fue en el año 1974. Así que voy a hablar sobre su vida y obra desde el 74 al profesor Andrés. Bueno, habíamos dividido la vida y obra de Robo Astros en dos hasta el 74 y desde el 74. El profesor Andrés va a llamar la asistencia al final de la clase, otra vez, y los que van a figurar como presentes van a ser solamente los que están. Habíamos dividido en dos la vida y obra de Robo Astros porque queríamos dejar un marcante así muy específico con respecto al año 74, que es donde publica Dios Supremo, que sería su momento realmente donde él se consagra, se consagra su obra con esta novela en particular. Abuelo de pájaro, vamos a ir de nuevo solamente para recordarla. Había nacido en el año 2017, el 13 de junio, en Asunción, pero su familia se va muy rápido y turbe, entonces a él le toca crecer en Iturbe, su padre trabaja en un ingenio, tiene un trabajo muy serio a su parero, tiene un carácter muy severo, pero hay quien se ocupó de una parte también de la educación, pero su madre sobre todo era de ascendencia franco, portuguesa, tenía un carácter sensible y cultivado. Había leído yo en algún lugar que su papá, por ejemplo, era bastante despótico en el ejercicio de poder, cosa que tiene que ver con el, voy a hablar hablando mal y turoto, con el mambo en el poder que tiene Roa, que después se va a ver en el resto de su vida. Bueno, entonces le da mucha, le empieza a culturizar a su hijo en estudios de la vida y en estudios también de Shakespeare. Y de la Biblia es lo que se ve, por ejemplo, muchísimo en Hijo de Hombre, cuando empieza a hacer la analogía de cómo el tipo conocía realmente la historia bíblica, digamos, por ahí usa mucho de esa parte. Bueno, ahora sí seguimos. Bueno, dijimos que el padre había armado lo hace tipo un cuarto especial donde él enseñaba a los hijos y tenía una disciplina muy férrea. Esto, bueno, ya le había contado que tenía así en la casa y estaba la bandera, o sea, toda la cosa de la escuela, ¿verdad? Y Augusto Rabat tenía una personalidad más, como no puedo decir, suena roja, ¿verdad? Esta es una superlínea deografía que había sacado en el lugar del premio Cervantes, una cosa más bien poética. Lo cuento a su vida. ¿Siguiente? Ya dijimos lo del ingenio. Bueno, ahí le pasa un momento donde le gusta mucho la idea de los corajidos, que habíamos contado, y le van, que empiezan a entender a través de compuestos que eran versos castellanos y guaraní, y escucha eso, ¿verdad? En su, seguimos, en su infancia, en su primera infancia, entonces la pasa en el interior, luego le mandan a vivir con su tío, que era un obispo, en el ejido de Roa. Y este tiene muchísima influencia en él también, porque era un lector habido, que le fomenta mucho la lectura, le deja leer libros que estaban prohibidos en aquella época, como Rousseau, Wotter, y entonces, al contrario, le decía, tenés cuidado cuando leas, por ser libros peligrosos, dicen diarios, pero dejaba leer. Y luego, y las vacaciones se iban a incluir. Luego le entra en el colegio San José, a ver, creo que es la siguiente, está eso. Primero está en la República Argentina, en la ultimaria, como se va, el colegio San José, y ahí empieza la guerra del Chaco, y ustedes se acuerdan de que él estuvo en el detreo, en el final, bueno, y... ¿Cómo? En el final, bueno, y ahí encontró la guerra del Chaco, entonces le trajo un obateo, porque era muy chico todavía para hacer, ¿verdad? Ahí participó con otros compañeros, auxiliar entre mení y obateo, ¿verdad? Por su edad. Y esta experiencia es utilizada, pues sacó la del Hijo de Hombre que vimos, aparte de la sed y todo eso que vimos. En el final, los alumnos de San José dicen que es el más pobre y gana sus propinas ayudando a los más ricos a cumplir buenos deberes, como que la ayudaba, ¿verdad? Y siempre sigue viajando a Iturro, y que eso es todo material de su puesto, que también vamos a ver el Hijo de Hombre. Pues seguimos. Bueno, acá Cruzó a María, he escrito en un momento, a los 13 años ya, una pieza terapia que se llama La Trascajada, acuérdense que su mamá tenía también estas dotes que le gustaban la lectura, el Hijo y el Hijo y tal, y quería recolectar donaciones para los soldados en la época de la guerra. Y luego escribe su primer relato que se llama Lucha hasta el Águila. Bueno, en el 33 abandona sus estudios y empieza a trabajar en un banco y también empieza a hacer autodidacta en los temas que le interesan. De mucho su dedicado a Francia, las culturas indígenas, las ciudadanas que se ubican en las misiones. Trabajan como cartero independiente en una tienda de parientes que no le pagan. Y va a clases sueltas de economía y derecho. Esa es una vida más... Pero yo sigo haciendo... Porque en mi posgrado... No. Porque en didáctica sigue la que está traumatizada. Yo escribo y se va. Yo sigo haciendo... ¿Yo sigo haciendo... Yo sigo haciendo... ¿No? ¿No? ¿Es el mismo pero no está conectado? Ah, bueno. En verdad. ¿Siguimos? Bueno. Empieza a trabajar también como periodista en el diario El País. ¿Verdad? Escribe en el 39 su primera novela. Se llamó Luis Gainzo Miranda. Luego se casa en el 42. Perdón que estoy hablando rápido porque no es esa parte todavía. pero para que tengan una idea nomás hay quien estos hijos de Carlos Vista suele andar por acá por lo menor que en particular lo anda ella es activamente ella es quien maneja una fundación que se llama Los Abastos que al final le voy a contar un poco de ello en el 40 el poema es un señor de la Aurora y él mismo se enoja y repudia a ese mismo poema como que no le gusta también escribe en teatro la residencia del niño al final puse toda su obra separada seguimos bueno acá esta parte es medio dudosa habíamos dicho que era dudoso este grupo que habíamos hablado justamente porque hay gente que dice que de repente fue una cosa que dijo Josefina Plath habíamos hablado doctor exactamente que fue una cosa muy pasajera luego en un momento dado ya por los 40 el British Council le invita a seguir en Londres unos cursos de periodismo radiofónico imagínense y ahí que está ocurriendo la guerra mundial y cuando vuelve él publica sus crónicas roninenses luego viaja a Europa hacia la Francia también hace radio pura en Latinoamérica mira mira como era el nombre que va a entrar de golpe mira que bien mira que paco durante la guerra civil en 47 a través del país proponiéndose poco a poco a favor de los oprimidos aunque no formaba parte de ningún partido político luego ya creo que ya va a venir cuando le exigía uno más ahí está en el 54 sube Estrosnería tenía como un enemigo curado que era este ministro de la Siena Juan Natalicio González aparentemente Roa en algún momento la había criticado la había cañado él tenía aspiraciones también literarias este es Natalicio González y él la había hablado mal de su obra Roa y parece que la agarró como tibias y entonces la acusada de comunista ¿verdad? y él después ¿no creo? después después ¿no creo? en el periodo pero en el periodo estaba en 12 años y el periodo de Juan Natalicio que le tenía ese odio ok y exacto parece que le publicó su escrito dice y entonces ahí se va y hay acá cuenta que les había contado que él se había escondido en un taqueado no se se acuerda que fue por la buscarle la redacción del periódico y luego cuando lo buscaban en su casa él se quedó escondido durante dos días en el tanque de agua y luego estuvo como refugio a una bajada de Brasil y luego se va a Buenos Aires en Buenos Aires está mucho tiempo y es muy interesante lo que después él va a decir de la Argentina creo que seguimos una de las cosas que voy a contar así rápido que habíamos visto de esa parte que dijo la boca que le había mostrado esta parte es lo que hace encuentra finalmente hace muchísimos oficios de tratar de tener una subsistencia en Buenos Aires y lo más interesante es que a través del cine encuentra una profesión estable y empieza a escribir muchísimos guiones y eso le da un sustento básico y también le echaba con novelas con otro tipo de escritos pero lo que le da realmente esa subsistencia es cuando encuentra empieza a hacer carrera dentro de la industria cinematográfica argentina exactamente entonces eso es como es lo que porque lleva a ser trabajo empleado en una compañía de seguras colaborador en la revista Alcorro trataba redactores en el diario miles de cosas vendedores de repelentes de mosquitos mozo dormitorio en un albergue transitorio porque realmente es alta en un retrogado de todas las profesiones realmente su vida empieza como a tener un ingreso pico cuando empieza con la cinematografía ¿quién? ¿por qué? ¿están bien? mirá mirá diciembre bueno seguimos bueno dijo hombre que hablamos muchísimo de que iba a pasar pero más o menos del comienzo pero lo más importante de su obra que va a tener una trilogía y que tiene que ver con el poder de esta trilogía justamente ahora está esta en donde sabemos ¿se acuerdan? dijo hombre que hablamos muchísimo y que debe tener mucho voy a seguir pero no sé cómo estoy en el tiempo por cómo estoy en el tiempo no sé ninguno bueno luego el año siguiente publica cuatro comentarios el baldío los pies sobre el agua manera quemada y moriencia y eso es como que ahí se va él su reputación de escritor ya se va como un sol mirando se está volviendo un sólido escritor en la narrativa en el marco del boom que le explicaba el doctor más temprano ¿verdad? y luego un silencio editorial en el 74 que es nuestra marca realmente que él publica yo el supremo ¿a qué? todavía no me fui a ir bueno su obra maestra ¿verdad? y cumbre en la literatura castellana y bueno y que justamente habla de la figura de Rodríguez de Francia y tiene una técnica que el doctor nos va a hablar en particular de esa técnica que utiliza lo que realmente es revolucionaria esa técnica que él usa ¿verdad? es más o menos como un narrador pero cóstumo que tiene entonces el cóstumo poder de viajar en el tiempo y saber pasado una cosa increíble pero que hay que tener un conocimiento de ese tipo de novelas que uno tiene que entender a dónde está entrando para no confundirse porque si no no se confunden eso es lo que yo particularmente creo el doctor tiene un documento muy importante que él escribió que es como un mapa de la tabla de los cerdas yo siempre le digo de cómo interpretar realmente el Dios Supremo y una vez que se lee ese trabajo que él hizo ahí está mi recomendación realmente es leer ese librito y ahí leer abordar realmente el Dios Supremo y ahí realmente fluye y uno se da cuenta del genio de lo que hizo realmente y por qué fue tan importante y tan premiado cuando yo traté de leer en el colegio yo decía ¿qué? o sea como que no entendía lo que era me gustaba muchísimo más hijo de hombre porque entendía me era más claro y él hasta que a través de ese libro pude realmente hacer abordaje bueno él estuvo este fue uno de los grandes exponentes de hecho dicen que una de las mejores como en el género novela del dictador eso es lo que es fácil que era todo un género que se iba contando y Roa hace esta cosa muy innovadora seguimos bueno esto es lo que básicamente dice es como que la obra es como está inspirada en su propia vida en el tren entre las hojas en su primer libro de cuentos en la creación de lo que fue su mundo de su niñez y juventud ¿verdad? acá incluso acá por ejemplo se habla de un señor obispo en otro de los cuentos donde hace mención de lo que fue su recuerdo con su tío donde fue a vivir vamos a seguir con ese tiempo de su ver bueno hijo de hombre dijimos ¿verdad? que tiene muchísimo que ver un poco con lo que fue su experiencia en la guerra y también en muchos de sus recuerdos de sus apocadas de la infancia el baldío la condición de patriado ¿verdad? después tiene moriencia ¿verdad? que eso podemos seguir que son como distintos libros después ¿está bien? a ver un poco bueno esto bueno yo supremo ya dijimos a los de iraño la dictadura se 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 publica y es una reflexión de los poderes justamente estuvo hablando en la entrevista que decía el poder supremo justamente y hace como y bueno después voy a seguir hablando de esto porque sigue abarda a todos los géneros literarios durante su obra crónica salio cuentos novedales cinematográficos obra de teatro cuentos para niños después los nombres de final seguimos con todo esto bueno acá de esta parte solo les quería decir para no repetirme dije que era ya la hora cumple ¿verdad? que le llevo seis días eso ya dice todo ahora que esto ya dice todo me estoy repitiendo claro porque hice en dos momentos poder del powerpoint después completé desde el 74 ahora esto es lo que el obusismo que hice la próxima la crítica acá le haría un poquito lo que dijeron la crítica para gente como Tomás Enoi Martínez uno de los grandes dios madre a partir del cual nacerá la literatura de los años de nivel o sea tamaño éxito tuvo el pariopidia si se quiere ver qué niveles puede alcanzar una práctica revolucionaria en la literatura le hace yo el supremo Robasto esa novela admirable sin duda la mayor que ha producido la narrativa latinoamericana desde la vida breve la vida breve no sé ni el ejemplo evidentemente bueno habrá sido esa parte de la crítica ¿verdad? golpe de esta vez exilio esto puso así porque Videla en un momento dado en el 76 prohíbe y Robasto vivía en Argentina o sea que el sufro rabia ese doble exilio aprovecha que la invitaron de la Universidad de Toulouse y se exilia en Francia donde se queda como profesor universitario de literatura latinoamericana o sea que él danza primero sale de Paraguay y luego Videla también de Cercena su interesante ¿verdad? porque tiene como por un lado el exilio doble el poder su relación con el poder ¿verdad? y también mucho el nacimiento en vida él es un afortunado que llegó a ver realmente el éxito en vida que a muchos no le pasa ahí vuelve a ser pareja con Il Jiménez y tiene que es una profesora hija de españoles y le dan tres hijos Francisco Silvia y alivio luego algo muy lindo que dice Argentina cuando él se va a Argentina dice realmente nunca me sentí exiliada en Argentina país en que me habría gustado nacer si el Paraguay no hubiera existido y Buenos Aires siempre fue para mí y lo seguiré haciendo hasta el fin de mis días la ciudad más hermosa del mundo intemporal cosmopolítica pero como bonita y mágica un puro espejismo sobre el vértigo horizontal de la llanura pampeana no comprende nunca por qué Borges se alejó de ella para morir ¿verdad que es lindo? y le puse una figura de Buenos Aires para que vean cómo es atemporal y bueno luego ahí ya el suelo se fue y luego tenemos Paraguay Hostin le puse así como un título porque él viene a escribirle a uno a su hijo ¿viste? Y en un caso se metió con esta chica y tuvo otra vez más hijos se viene a escribirle a Paraguay a su hijo Francisco y ahí le detienen y le deportan a Florinda por considerar que estaba expandiendo ideas marxistas delimistas en instituciones de educación y no solo eso sino también le privan de la ciudadanía paraguaya o sea es decir se queda como apátria ¿verdad? sin ningún tipo de ciudadanía después el Estado es el que le salva al gobierno español que en el 83 le da la ciudadanía honoraria por méritos especiales y también Francia le va a dar esa ciudadanía o sea que él finalmente adquiere dos patrias digamos adoptivas ¿verdad? ¿seguimos? con decoraciones bueno Francia dijimos de darle el premio de derecho humano con un libro que se llama Squares de la noche de la laud ¿se no sé ni qué significa? dice Squares de la noche es de la laud de la noche y de la laud de los seres y de la laud y de la laud ¿verdad? y el gobierno le concede también la nacionalidad francesa como les conté en Madrid ahí le dan el primero premio que se llamaba Fundación Pablo Iglesias en el 89 y recibe en el 89 perdón justamente el premio Cervantes que habíamos contado que Varelos ayer estaba también parte de ahí que tenían una red silla privada pero fue uno que abogó mucho también y que es el más alto alardón ahí le puso luego con el rey de Francia de España ¿verdad? fue un año pero para él porque también ese mismo cae la dictadura de la esposa que le permite volver a su país y una cosa muy interesante como todos están marcados con el signo de volver ustedes se dan cuenta como vuelve porque él decide volver ahora sigamos al siguiente empieza a frequentar Paraguay ya regularmente en la caída de la dictadura y adapta el suplemo al teatro aparece una versión también revisada de Hijo de Hombre publica la vigilia del almirante en 1992 tiene que ver con el descubrimiento de América el fiscal que es el que termina con la trilogía del poder absoluto tiene que ver con el dictador contra vida que era como con la fuga de un presidio y Madame Sui que es un amante de un dictador muy interesante a mí me gustó a mucha gente no le gustó nunca así el fiscal como le dije cierra la trilogía del mototeísmo de poder y que estaba conformada por las dos primeras novelas que dijimos en el 96 la Universidad de Alcalá en área leyenda ofreciendo una cátedra que está a punto de aceptar pero luego él decide no volver a Paraguay se ha separado de su mujer y vuelve después de 50 años en sí es como hasta no hay la hermosa como que la gente hace que quiere volver quería enseñar y trabajar en la distribución de la lectura a partir de la consultación que quería hacer con lo que había ganado el propio Cervantes luego sigo se vuelve columnista opinión en el diario Noticias trabaja ahí durante mucho tiempo a los 80 tenía problemas de cardíaco empezaban con Dios Supremo y a los 80 años empiezan a realmente se le empieza a complicar el tema viaja a Buenos Aires en la fundación Cabaloro en el hospital de la fundación se le ponen un bypass para que en el 2003 todavía puede visitar a Cuba y ahí por eso puse la foto que está con Fidel fue invitado por Fidel y le entregan la medalla a José Martí en reconocimiento a su obra y apoyo a la revolución cubana en el 2005 esto es lo que Gustavo hablaba en el sitio esta Cesarina Cabaña parece que fue su última pareja su compañera yo decía compañera en realidad yo cambié por pareja pero a lo mejor era exacto solo adentro una persona que lo cuidaba pero le acusaban de encerrar la ropa le dirigieron la visita y desconectando el teléfono para que su familia no se pueda comunicar entonces la familia de los hijos mayores le entablan una demanda aparte le sacó dinero en concrecidad con el médico y secretario del editor que se llamaba Alejandro Maciel y ahí ya se va a prisión por abandono y fuego agravado abandono de persona y lo probó agravado y en 2010 le dan la libertad condicional a ella seguimos bueno un mes más tarde justo que le liberan a esta señora cuando tiene una caída de su SK cae en su domicilio ¿verdad? yo me imagino que era la noviosa señora a trabajar con él ¿verdad? pero se cae en su domicilio y la interna en San Antonio Santa Clara y se queda ahí y está convalesciente y el 26 de abril a los 87 años fallece que es un profesor que es un profesor de mino que es un profesor de mino y la maestría en humanidad que es un profesor de mino que es la que dice que habría que volver ok que bueno que genial el gobierno decreta cuando muere tres días de vuelo nacional y se le vendó en el centro cultural cabildo y luego son su voluntad sus restos se creman y los ponen en la recoleta junto a sus padres pero en el 2011 hay una iniciativa que los quieren llevar al pandeón de los héroes y ahí los hijos franceses que habían tenido ¿se acuerdan en otra reunión que tiene? bueno dicen que no que su voluntad realmente era estar junto a los restos de sus padres en la recoleta por lo que entonces se desiste de esa iniciativa y el señor Rabasto que ha ¿verdad? la figura del pandeón de los que es un grupo de la gran y buena empresa con el presidente creo que Irán hace como 20 años que se ha reñado al presidente de la Cauda ¿sí? donde la vieron en París porque este considero una creación francesa en otros países no hay realmente un poco y en otros países se acusieron también también se acusieron bueno después en el 2006 Fijamita roba creó la fundación doctor Rabasto que trata de observar la memoria del escritor y aparte también esta fundación de 2009 otorga el premio Rabasto de novena inédica según lo que yo leí era como que tres veces había otorgado el premio no es que tampoco es constante según lo que leí en el 2017 se hizo su centenario se celebró en Paraguay también en Argentina y España en Asunción instalaba una película de tamaño natural en la clase uruguaya que es una copia de la Academia Dominicana en el 2017 la Academia Española presentó una edición conmemorativa del Yo del Supremo también son cosas que pasaron bueno y ahí vienen ya sus obras que voy a pasar así rapidísimo estas son las obras en novelas tenemos Hijo de Hombre Yo del Supremo Vigilia La General Ante Fiscal Contra Vida Manzui luego seguimos en cuentos tenemos todo esto ¿verdad? Renontalado de Dios Medina Germán y eso de la Ova Moriencia el Sonámbulo una novela corta Lucha hasta el Alba luego seguimos en cuentos infantiles vemos que tiene toda una profesión en poesía tenemos todo esto en teatro tenemos todo esto no es que así seguimos nomás para debo en colaboración lo que hizo en las antelogías también participó de varias para que vean fue bastante político en su obra sigo y en filmografía pues así nomás de tres estuvo como guionista y luego también estuvo a ver un poco estuvo como argumento como habría como ya original y como autor distintas cosas que va haciendo con los años entonces se ve que mucho antes sobre todo durante el tiempo que les dije que vivió en Buenos Aires y que vivía de eso yo creo que ahí terminó porque después tiene otra vez más premios yo creo que en hora ya nacimos rey con la cierra pero bueno hay tanto material de él hay mucho material que decir yo le decía que el año supremo es una obra cómica fundamental con la institución original de de y efectivamente si uno la lee desde esa perspectiva se puede divertir mucho a algunos les parece aburrida es igual que si nosotros no vamos a ver un partido de béisbol nos vamos a aburrir porque no tenemos las reglas del juego entonces hay un tipo ahí con un bate en una pelota porque parece que me entiende por el más popular de la India por su iglesia británica hay un fragmento en el fragmento sultano andaluza que va a comentar el corazón de Gabriel justamente una parte cómica por otro lado en este librito que tiene tres ensayos uno es sobre el hijo de hombre los otros dos son el Dios Supremo el primero de los dos es lo que al que se refiere la profesora de aquí es una lectura del Dios Supremo proponiendo que los dos capítulos del Dios Supremo en vez de ser uno detrás del otro como en la movilidad tradicional son transversales están como acostados en el texto de la novela entonces el cuaderno privado la circular perpetua una serie de líneas de la novela que aparecen y desaparecen y recuerden aparecer son como capítulos también solamente que no está uno detrás después de otro sino simultáneo entonces se lee de esa forma tomando como más en la ubicación del siglo XXI de Madrid que es el que exhibía el presidente del serrano en las páginas que están señaladas en este artículo cuáles serían los capítulos transversales por otro lado es un precursor de toda esta nueva fíjense el año de la 74 hay que dar un tiempo para que la parte lea comente etcétera y a comienzos de los 80 se nota en las nuevas publicaciones de los narradores latinoamericanos más jóvenes que hay una influencia de Roa en cuanto a la parodia en cuanto a muchas otras cosas hay también influencia de otras autoras como Manuel Puig el uso por ejemplo de las letras de la música popular de cine barato cosas muy novedosas para la época que se incorporan dentro del juego fíjense que arrancan la vida que mencionaba de Ángeles Mastretas y de otro título el título de un bolero popular de utilidad en esta novela que supone que es un monólogo póstumo del mito del supremo después de muerto y como dijo vea como es como está muerto este mito puede ver hacia atrás y hacia adelante y ser omnisciente es como un sustituto del propio narrador que se presenta como compilador ya que entre otras cosas en la novela es una burla es una parodia de los libros de historia del paraguayo Roa pensaba que gran parte de los historiadores paraguayos eran chanatanas ya que citaban bien las fuentes improvisaban lo que querían inventaban una serie de historias que no existieron los colorados siempre pintaban bien a los héroes colorados los liberales los liberales los comunistas los comunistas no era objetivo el discurso histórico de Maragüen no era serio no era objetivo era una burla y el de Sáquez se debería de haber dedicado a la ficción que le gustaba fingir ahora y justamente el aspecto físico incluso del libro parece un libro de historia tiene documentos y una serie de notas a pie de páginas tiene hasta bibliografías todo eso es una burla incluso cita a historiadores de la época como Laconich y muchos otros prácticamente está citado todo el mundo por ejemplo a Julio César Chávez el presidente de la Academia de la Historia lo llama comentario de Julio César es decir aludiendo a la obra del héroe como el general Romano Julio César y hay un detalle interesante que es que en esta multitud de historiadores nunca aparece Efraín Cardoso el más importante es el historiador Raguayo al que respetaba muchísimo Roa entonces su homenaje es el silencio él no está incluido en la gran burla así que es una parola así como ¿y pillaron como un creador? sí, claro tenía un furioso en la época de Cervantes en 1605 el año que se publicó la primera el primer como de Don Quijote estaba de moda en las novelas de aventuras que en esa época se llamaban novelas de caballería porque era caballero supuesto caballero andante medieval que se llamaban como James Bond de esta época que era el grande héroe que se regalaba y tenía su doncella y más cosas Sudama se llamaba en realidad la literatura de la época y el Roa consideraba creo que con cierto fundamento que el que era lo más popular en Paraguay era uno libro de historia paradójicamente en Paraguay se vende mucho más libro de historia que de poesía o de novela y por supuesto sustituyendo la ficción de este libro de historia porque muy poco era serio entonces ella resolvió hacer una parodia sobre ese género tan popular y de alguna manera tan extremiso como Cervantes consideraba la novela de caballería así como tenía genuina admiración por los pocos historiadores serios yo recuerdo haber asistido en la casa de doña Concepción Leyes de Chávez que era muy amiga mía a pesar de los 60 años de diferencia que teníamos a una cena donde estaban la mayoría de los historiadores de la historia que su nieto mi gran amigo Emilio Pérez Chávez lo llamaba la Academia de la Prehistoria por la edad de la Academia y doña Concepción vivía acá cerca en la calle Juan de Salazar una especie de palacete que está en el medio de la calle nos vieron ahí enfrente a un restaurante hay un lugar donde se vende una china que vende como dulce o no se ve hay una súper linda casa coqueta era la casa donde vivió la casa alquilada donde vivió el presidente José Felipe Chigatrilla unos pocos meses en que fue residente hasta su recién hecho y bueno esa es una casa con la estructura de corredor Yere y culata Yobay es decir tiene un pasillo central y dos naves entonces el comedor de la Concepción estaba del lado de la calle Tato Seco y del otro lado estaba la sala donde se tomaba el café y después de la cena formal pero no sobre perdón pero cuando se la sala no es si cuando se la sala pero el comedor estaba hacia la calle San Jaceto o sea hacia el oeste ¿y quién te fue a vivir ahí? perdón sé que compró el ingeniero de Bernard y no sé qué uso de Dios o si me volvió a vender bueno y a mí había que cruzar este amplio corredor o algo así no sé en una estancia del medio para ir a tomar el café al sal y había un montón de personas mayores nosotros nos sentamos ahí teníamos que ponernos sacos y eso fue en mi toda la concepción y recuerdo que uno de ellos creo que fue el más contrario de la conmigo decía nos dieron a hablar de una modelucha que salió recién de un tal Roa Bosta así que esa era la pauta del odio que le tenían por la burla un elemento que él destacó acá en el video que vimos es la crítica al poder absoluto Francia es un personaje muy mitificado muy convertido en mito muy convertido en mentira digamos en la historia paraguaya tanto a nivel de tradición como de algún de estos seos historiadores si ustedes repasan aunque sea someramente si se historiadores lo que pasó en la época de la independencia van a encontrar que no participó en la guerra en la batalla esta de paraguay en Itacoalí no participó en la muestra en 14 de mayo era un hombre mayor en edad que los próceres eran todos de 25 30 años 35 como máximo y actuaba como abogado aunque en realidad se había recibido sagrada teología en la universidad de Córdoba entonces se lo ponía como parte de un triunvirato o de una junta o algo así la más importante el más importante orden de gobierno desde que emergió la revolución fue la junta superior gubernativa por un congreso el 17 de junio de 1811 y duró hasta el consulado con diéngulos posterior allí eso estaba compuesto por 5 miembros según la decisión del congreso dos eran militares urgencio de Diego su presidente y Pedro Juan Caballero que es que verdaderamente dio el golpe a los 25 años o menos esa noche luego estaba un periodo que era Francisco Gabriel Bogarín estaba en Francia un intelectual y el otro intelectual de la época era Fernando de la Mota que había estudiado en Los Aires y en Francia había estudiado en Córdoba este era el rival indiscutible de Francia por su envergadura intelectual cosa que lo demuestra el investigador norteamericano que se llama Jerry Cooney que murió hace poco de la Universidad de Cantor Francia maniobró con una serie de excusas entre ellas la supuesta conspiración para asesinarle a él que dice que le contó un hombre que se fue a confesar con el cura de la catedral y el cura para que no se vaya al infierno el pecador tenía que ir a contra la Francia que estaba conspirando fue un semejante proceso rigurosamente jurídico y penal basado en el chiste del cura de la catedral encerró torturó asesinó incluso en el caso de Capito el cadáver también de los procesos es un caso único en la historia de las revoluciones del mundo y en cuanto a su gestión de gobierno creo que es el único jefe de estado en el que se recuerda en la historia occidental que prohibió la educación secundaria de su país con lo que dejó postrada la cultura del país para desafíos posteriores y en cuanto a esto que fue la independencia también fue raro ya que nunca intentó el reconocimiento de ningún país a esta independencia cosa que hizo dirigentemente Carlos Antonio López apenas asumió esa responsabilidad como él mismo dijo en su mensaje esta responsabilidad tan difícil de gobernar después de aquel otro diputado no se lo podía no se lo podía ni no si porque la gente discutía entonces él ya no se habla es muy divertido de desde el punto de vista técnico entonces hemos usado varias técnicas muy modernas que introduce variables originales como dijo la profesora el intertexto por ejemplo es decir usar textos originales escritos por el propio Roa con otros textos muchas veces esa ese uso tiene una intención cómica y produce mucha risa por ejemplo en la biografía del doctor Francia escrita por Julio César Chávez hay una descripción al final del siglo XVIII una descripción desde Chile porque los aboncenos le invitan al principal ministro de Carlos IV Manuel Godoy que decían que le ponían los cuernos al rey que ponen los cuernos a la pobre al rey que estaba bastante de porrudo en el Museo del Prado se puede ver la cosa y le invitan a Manuel Godoy que era el hacerlo todo digamos el gobierno de Carlos IV y entonces Godoy no contesta con claridad si va a venir o no así que los cuernos se preparan para hacer un gran destino una gran jajada como nos gusta luego los paraguayos arreglar con el motivo de cualquier sitio entonces se preparan las sortijas los jinetes los jinetes militares jinetes indígenas las doxellas todo el mundo se preparan y se preparan también un montón de sillones así para que las autoridades principales se sienten a ver el destino bueno llega el día del esperado Manuel Godoy y Godoy es viviente no viene pero manda a conocer un regalo que es su retrato un enorme retrato de Godoy entonces ¿qué hacen los museos? en el sillón principal ponen el retrato y pasan el destino adelante del retrato eso realmente ocurrió y está narrado en la primera fía de Chávez entonces en Dios Supremo aparece la misma escena pero carnavalizada es decir convertida en bufonada como se transforma un poco ciertos aspectos de la historia para producir risa es una especie de parodia también se puede decir entonces ahí se cambian un poco ciertos elementos del lenguaje los personajes y resulta terriblemente cómica esa escena es un poco larga así que no vamos a mencionar ahora a mí se me ocurrió en unas escenas finales de mi novela en invierno de Gunther carnavalizar también a Roa es decir si Roa también dice esta chave porque yo no hago entonces ahí se repite otra vez esta escena pero contextualizada en el argumento de esta otra moneda espero que haya tenido un efecto poquito también aunque esta mezclada un poco con lo trágico en este caso de manera que esos son algunos elementos técnicos y uno de ellos fue acuñado por Mikhail Bakhtin yo no sé si Roa había conocido en profundidad a este teórico ruso Mikhail Bakhtin cuando escribió el Supremo porque las primeras traducciones de Bakhtin se publicaron después de la muerte de Bakhtin que estaba vivía dentro de la Unión Soviética pero estaba prohibido a través de las autoridades soviéticas se recibió ávidamente después cuando fue traducido francés primero en inglés español etc pero técnicas como la carnavalización la parodia está en el Bakhtin en dos libros principales uno que es se llama La cultura popular en la medida de nacimiento que se refiere fundamentalmente a la obra de Ablet un autor francés y Cervantes y el otro libro es sobre dos proyectos que compartió tratando de quitar el grupo de siglo en siglo y un concepto muy importante dentro de esa teoría es la polifonía es decir construir una novela con muchas voces de manera que el autor no es que se identifica con una o con otra sino que expone varias voces y por lo tanto en Dios Supremo también aparecen voces a favor del Supremo y otras en contra para que el mismo lector opte por lo que le parece y esperamos la próxima tiene un buen rato vamos a escuchar sobre todo nos queda analizando directamente dos efectos simultáneos que ustedes tienen de ahí la cobriera uno se llama cuaderno privado que es una una de las secciones de Dios Supremo en las secciones transversales donde el Supremo parece anotar elementos diversos y es muy breve esta cita pero es muy interesante porque el Supremo tiene una especie de otro yo por eso se llama la novela yo él pero sin coma correctamente uno debería escribir yo coma el Supremo yo soy el Supremo yo coma el Supremo pero el título no tiene coma para una editorial sería un grave error ponerle la coma y eso se debe a que yo él son aspectos del mismo elemento yo es la conciencia hablante digamos del Supremo cóstumo y él es alguien que es un desdoblamiento de él mismo que le critica todo lo que hace y lo que dice el yo entonces en un momento dado dice este Supremo le dije le dice a Patiño creo que el secretario siempre le dicta porque dice que es dictador dicta entonces le dice a Patiño tú tienes que saber quién fue ese la modeón una parte ese francés que después de hacer la revolución la traicionó entonces aparece cuando ha opinado una frase parece externa y le dice ¿qué otra cosa has hecho tú? refiriéndose al mismo Supremo y la revolución de mayo y en la otra parte es un fragmento ya que realmente es una crítica la llama Fultán y la Andaluza la Andaluza era una especie constituta muy pintoresca pero que era también una agria comerciante y siempre se peleaba con Francia y Fultán era su perro entonces ahí hay alusiones primero entra la Andaluza y después el perro y eso tiene regambre Cervantina porque una de las obras principales fuera de un hipote de Cervantes se llama Coloquio de los Perros es un diálogo entre dos perros del hospital de Bañadolí Escipión y Verganz y los dos perros hablan y critican todas las marcas de su tiempo y el perro de Supremo se llama Azul vamos a terminar con estos comentarios del profesor García bueno antes de nada quería acotar algo que dijo el doctor sobre el tema de la polifomía en Basti y hoy en día en el teatro actual se está bautizando un término muy simpático que se llama coralidad y que tiene que ver con la polifomía pero en realidad con las diversas voces que en escena pueden participar para crear el coro de una voz por ejemplo nosotros somos una coralidad ahora de docentes pero también deberían participar los alumnos con otra coralidad unida toda esa coralidad grabada por la cámara donde hay mucho mensaje claro lo primero que yo le puedo preguntar a alguien es que está manejada por Mayorga Sinesterra que son muy buenos españoles que están sin y Sinesterra vino acá en el 2008 y ella hablaba de justamente de esto y algo que iba a mencionar también que tiene que ver con el tema de la narra dulce si muy bien esto va a los compañeros que digo que esto va como un discurso no como un ensayo así que de repente de una manera vi la corona de Francia tendida en el suelo así que la levanté con mi espada esta es la famosa frase de Napoleón una parte antes o después de ser coronado por el víctima imagínense entonces Francia dice vi la revolución independentista en Paraguay sin derramarse una gota de sangre así que tomé las riendas del asunto y la compuse con colores rojizos pues sin sangre no pueden existir revoluciones ese es el retruque de Francia a Napoleón en cierto sentido Rodríguez de Francia como decía Carlyle es un caso extraño de la historia un aborrecible error de la naturaleza que dotaba a hombres con voluntad de poder de las oportunidades que le brindan su tiempo su época las circunstancias pero un espíritu no preparado avizoraría apenas el conjunto del universo y no las partes que lo componen que lo completan ¿quién se compara con quién en este en este breve extracto de la obra? ¿cuál de los dos grandes prorrumpe la historia moderna con mayor que son con fuerza revitalizador? el gran corso sin dudas acaece sobre la historia como el cuervo que se nutre de los fracasos de la humanidad para aprovecharse de los desventurados esa sería la forma de vitalizar su criticidad a través del etos colonial recientemente amenazado destruido y desde el cual se erige la nueva enredadera política que gobernará el país en breve de la que como el gran cuervo de América el doctor Rodríguez de Francia será el gran nacedor como precursor profeta del naboleón del plata Francisco Solano López Napoleón desde su cariño conquistador militar hombre de estado sorpresiva muestra de la historia ante el imperio de las costumbres monárquicas moribundas vivirá la experiencia paraguaya desde la óptica de un movimiento revolucionario que se ha de manifestar e infectar a través de las fronteras humanas y continentales subrayando lo que los menos pudientes y más oprimidos anhelan libertad pero ambos héroes modernos tienen su reserva frente a esta palabra que carece de sentido para los hombres prácticos y se enorgullecen de saberlo entienden que las masas volubles son ajustables a los designios de los poderosos sean hechos ellos a la antigua sean modernos o con el velo de la novedad porque la voluntad del poder está por encima de cualquier idea colectiva la individualidad emerge desde siempre como una plaga que maldice todas las muestras de emancipación les da la correa por un momento por medio de la cual aposigará y castigará a los profesores del momento opresores del momento para pasarse en breve lapso de tiempo al lado de los perdedores sin más este fragmento en su monólogo interior exteriorizable mediante el lector y el creador presenta una flagrante representatividad de lo experiencial frente a lo utópico frente al pensar a la contemplación se hierve con su yugo tiránico la sonrisa más clara de los hombres que se aprovecha de las circunstancias a las que naturalmente son guiados porque son espíritus elevados preparados capacitados que aprovechan las ventajas del presente y ajustan sus acciones futuras a la fugacidad de un destino intermitente que nubla su razón y engloba sus movimientos a través de la historia en una ambición desmesurada sólo posible de ser sufrida sólo posible de ser vivida por aquellos dispuestos a dar hasta la última doble de inocencia por el premio mayor que es la eternidad histórica es inherente a los espíritus congraciados las comparaciones a través de las épocas las vicisitudes las experiencias los sacrificios y las miles de papeles y papeles diarias para sobrellevar el nuevo autoimpuesto entre comillas representan el cortento de sus elevadas miras que es el cuaderno privado con letras desconocidas sino el testimonio fiel de lo que podemos creer o de lo que podemos añorar los paraguayos ¿qué otra cosa has hecho tú? es la pregunta evidente el eventual perdón existencial de las nuevas generaciones que no han hecho absolutamente nada porque entre espíritus elevados irrepetibles los sucesos y acontecimientos que engrandecen sus memorias son las grandes cosas que jamás podrán repetirse fijémonos en las calculaciones entre Sultán el Supremo la Andaluz antes que nada partamos de la base de lo que dice el doctor Marcos una estructura abierta que se manifiesta en los externos por la presencia de secuencias intercambiables en vez de capítulos fijos y en lo interno por recursos como el monólogo interior sin asociación libre el discurso pótumo del Supremo la técnica del punto de vista que rota del Supremo a una serie indefinida de personajes hablantes como Patiño Robertson el perro Sultambo un plan del grano las digresiones del autor a través de las notas del compilador y otras el contrapunto en las interrupciones de las letras desconocidas por ejemplo el calidocopio la aparente simultanidad de todos los sucesos en la memoria pótuma del Supremo el flashback en numerosos recuerdos del protagonista el laberinto a causa de la dotada de esa articulación del esquema espacio tiempo son breves transcripciones críticas de lo que uno debería tener en cuenta antes de leer un fragmento como el que estamos analizando a partir de ahora cuando nos topamos con ciertas expresiones o discursos debemos tener en cuenta la historia de la picaresca del esperpento de la gran inclama la comedia del arte italiana a Canovedo modelo jugular de hacer teatro estudiado a fondo por Darío Fo que hace énfasis en la bufonada de aquí su obra más famosa Misterio Bufo entramos en una extensa maraña de idas y vueltas de lenguaje en este extracto y principalmente en el ahondamiento de la impresión dramatúrgica que se funde con la novela la narraturgia como presagio de Sanchís y Gesterra como fundamento ulterior de tanto una nueva dramaturgia como una nueva narrativa precursora de algo que sobrepase incluso al Popum se hace presente en este juego impresionante y dadivoso por medio del cual los amantes de la literatura podemos encontrarnos con un aluvión magistral de las técnicas experimentales que nos recuerdan a Julio Cortázar apreciemos con una lectura rápida de este fragmento en el resultante evidentemente esto es escenificación es teatral se acerca a la larusa comienza a riquearla de las calcañares las córbalas entre piernas lupanarias las combas de las nalgas el anciano perro Sansculot también vacila el que rompe los miembros el deseo el viejo deseo relampaguea sus ojos leañosos gine un poco al borde de la capitulación retira impero al instante los hijos de esos mórbidos valles del fogote antes de espumosa baba la insulta suezmente hembra traidora ojalá te mueras de hambre de hombre que no tengas otro techo que el firmamento otro lecho que el puente de tu arco que vivas rodeada de alarmas aunque no nos traigas más armas que la cabeza de tu marido muerto se apriete contra tus muslos barroquejo de castidad contra tu furor furor hambrino fuera adiós no nos recuerda el famoso monólogo final de Ulises porque el supremo se confunde se transforma se trasviste de todo lo leído hasta el momento y se rebodea en la exposición de una escenificación desprovista de vanguardia pero bien encaminada en su búsqueda de lo eternizante el carnaresco seño del autor sobre la apisonadora de los datos históricos le permiten jugar con personajes que son solo la jugada mirada del principal disparador de la obra el supremo a través de los monólogos es un espejo y a través de tantos diálogos estatológicos históricos se convierte salud 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 ¿está bien? en muchos extremos que son un conjunto en los cuales la esencia infinita se contempla en múltiples formas que reflejan en diversos grados la irradiación del ser único los espejos simbolizan las posibilidades que tiene la esencia de determinarse ella misma posibilidad que trae consigo sobrenadamente en virtud de su infinidad este carácter determinante que deconstruye esa significación ulterior no es más que el principio básico cosmológico que habíamos tratado en una parte anterior de la cátedra a saber en la crítica del hijo del hombre desde la óptica de la universidad y el mito del eterno retorno el supremo refleja la reciprocidad de las conciencias de sus hijos deformes que somos nosotros para bien o para mal creemos y existimos en la medida del ojímetro del supremo pulimos nuestra búsqueda mediante las ceses somos aceptas del universo paraguayo plagado monstruos y certeros delincuentes bestias salvajes en las que nos convertimos cada vez que escarbamos en la historia solo para encontrar excusas para no evolucionar como sociedad ¿seremos capaces los paraguayos alguna vez siquiera al menos un poco tal vez reflejar fielmente lo que nos rodea hasta los pensamientos más recónditos de nuestros compatriotas pasados y futuros que claman desde un infierno ya insoportable que interroga con certeza ecuanimidad equilibrio y hasta cruda inocencia es decir verdadera ignorancia sabiduría del conocimiento iluminado a las reminiscencias de la pregunta por el ser de tal forma a democratizarla de una vez por todas terminemos con las palabras del supremo que son clarecedores las palabras son sucias por naturaleza la suciedad la excrementicidad los pensamientos inobles y ruines están en la mente de los teatros de los literatos no en los vocibles aplico estos apuntes la estrategia de la repetición ya me tengo dicho lo que prolijamente se repite es lo único que se anula es lo que ocurre con el espejo y las múltiples reflejos reflejos digo bien que se repiten se repiten se repiten se repiten y se siguen repitiendo en la historia paraguaya que aún no ha sido escrita como diría muchas gracias 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 bueno en la próxima clase 28 el próximo martes vamos a tener nuestra clase número 10 vamos a conocer también el resultado de la prueba sorpresa y vamos a terminar el estudio del relijo mágico por esta segunda mitad que les dije que es el pospum y vamos a colocar también el pospum en el barro la exposición va a estar en el grupo 2 es decir la segunda exposición del grupo 2 que será sobre dos grandes poetas pero no sociales como José Herria de Elio Romero sino intimistas hubo Rodríguez Alcalá y José María de Sanburgo y este grupo 2 ¿quiénes están en el grupo 2? la pregunta son tres Plá Sanburgo y Alcalá ¿pueden mencionar también a José Gina Plá que cultivó la poesía intimista también? sí porque creo que en la primera documentación de antes yo tengo todo que es otro caso sí efectivamente como esta clase enfoca el canon es decir lo que es más canónico más definitivo en cuanto a ellos que plasmar un estilo José Tina es muy valiosa deponente por su mérito de mujer solitaria que luchó mucho y quita cultivando distintos géneros si si el grupo quiere tocar José Tina tiene que tocar su poesía pero también es el libro de historia teatro cuentos pueden incluir si quieren los que forman parte del grupo es Abigail O'Quin que es la que habló si quieren comunicarse con ella para coordinar la exposición Rocío Acosta está vacío está también Camila Rolón lo vi la famosa Camila Rolón y se suma un gran valor que es Ana Liz Plan y también los caballeros Rodolfo Sosa Sartiel Chamorro y Carlos Miranda están todos ninguno si ah no quiénes son Carlos Carlos Miranda y también está Rodolfo muy bien espero que preparen bien y se buscan el próximo martes gracias gracias